Hola, soy YouTube, soy Misty Cake y hoy día voy a hacerle un gran, gran, gran saludo a mi amiga MUTO, Diana, ella, ella es mi mejor amiga, casi mejor amiga, porque ella siempre me apoyaba mucho y, por si caso, es Diana Carvajal y si la encuentran en Facebook, van a ver que ella es muy buena. Ella es muy buena amiga, te quiero amiga, por favor, denle me gusta a este video y, por favor, ella no tiene cuenta aquí en YouTube, pero, pero le doy un gran saludo a mi amiga Diana Carvajal, adiós, te quiero amiga.